La Comisión Europea invitó a las autoridades ecuatorianas a intensificar sus esfuerzos y a llevar a cabo las reformas necesarias para luchar contra la pesca ilegal, advirtiendo que si no solventa los problemas detectados, prohibirá las importaciones de productos pesqueros ecuatorianos en el bloque. Este tema genera reacciones en empresarios atuneros como Lucía Fernández. O sea, ustedes imaginen en Manta sin ese mercado. Venimos a pasar como una ciudad fantasma porque ese es el mercado fuerte. Aquí uno de los problemas que podemos analizar y ver es la falta de institucionalidad que estamos pasando, como es el organismo de control que es el Ministerio de Pesca o Viceministerio de Pesca en su momento. Esto más bien yo lo veo como que se creó ese viceministerio, pero fue como una cuota política. Cuando es la pesquería, es un sector netamente técnico y como técnico se debe de manejar. El no haber visionado los problemas del sector es lo que estamos pasando en este momento. El Ejecutivo Comunitario urge al gobierno crear un sistema de garantía de incumplimiento y sanción para combatir las actividades de pesca, INDAR, y un control adecuado de la actividad de las plantas de transformación. Pero Fernández asegura que no son los armadores pesqueros los del problema. Aquí no es que ha fallado el sector, ni que el sector tiene una pesquería ilegal. No es así, no es así. Lo que no se ha podido es determinar y justificar que el Estado o el regulador ha hecho buen trabajo. Por ahí va la cosa. No es que aquí los atuneros son ilegales, ni que los armadores semiindustriales tienen pesquería ilegal. No. Hay otros actores que no han hecho bien su trabajo. Desde el 2010, la Unión Europea desarrolla un sistema de certificación de sus socios comerciales para garantizar que los productos no procedan de la pesca ilegal. Cuando la Comisión tiene dudas, emite una tarjeta amarilla al socio cuestionado, con el que inicia entonces un diálogo para solventar los problemas. Si no prospera, puede emitir una tarjeta roja, que conlleva la prohibición de importar sus productos de pesca. Alfonso Delgado, presidente de la Organización Pesquera del Ecuador, dice que hay que olvidarse de los puestos a dedo. Es muy bueno. Es muy bueno que trabajen con una comisión, pero que se trabaje con los verdaderos actores. No que escojan así a dedo. Cráticamente, a quien me convenga, tengo que ponerlo ahí para tapar el bache. No. Hay que ser bien socializado. Por eso nació el quinto poder. Las importaciones de productos pesqueros ecuatorianos a la UE se elevó en el 2018 a 1.300 millones de euros, unos 1.400 millones de dólares al cambio actual, lo que representa casi el 45% de sus importaciones al bloque. Gracias por ver el video.